¡Centro, Raúl Sidioto! Compañeras, compañeros, vecinas, vecinos de General H. Realmente es un gusto venir aquí a esta querida ciudad a presentar nuestra plataforma de gobierno como candidato a gobernador del Frente Justicialista Panteón. Pero antes quiero traerles el abrazo peronista de quien físicamente no está, pero seguramente está en cada uno de nosotros, que es el compañero gobernador, Carlos Gómez. Pero también déjenme, déjenme agradecerle que esté aquí presente al presidente del Partido Justicialista de la provincia de La Pampa, al compañero Rubén Marí. Claramente, a él también tengo que agradecerle porque mi primer experiencia en la función pública fue donar su gestión como gobernador. de él aprendí muchas cosas de lo que tiene que ver de cómo gobernar para los que menos quieran. Así que es un gusto, una satisfacción, Rubén, que estés aquí acompañándome. Como les decía, veníamos a generar la hacha a presentar nuestra plataforma de la idea. Pero también, y como claramente tenemos el objetivo de que venimos a continuar y a profundizar un modelo de provincia que hace casi 36 años encarga el partido justicialista en la provincia de La Pampa, queríamos mostrarles lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Por eso, en el video mostrábamos con orgullo, uno lo que siente es orgullo, ver a través de la realidad que hoy más que nunca es la verdad, en dónde hemos puesto en otros 35 años de gobierno la provincia de La Pampa desde el peronismo. Hoy la provincia de La Pampa no solo tiene un lugar destacado, sino envidiada por muchas provincias. Y eso se lo debemos al peronismo. Y entre lo que hemos hecho, lo que hacemos, lo que vamos a hacer, quiero dedicarle especialmente a lo que va a ser la gestión de gobierno como gobernador acompañado, no tengo dudas, por Rodrigo en la municipalidad. y vamos y vamos a utilizar el más grande de todos esos objetivos que hemos planteado en el video, que generan más trabajo. hoy uno no solo lo sabe a través de las encuestas, lo ve permanentemente charlando con los vecinos en cada uno de los pueblos de la provincia de La Pampa. Hoy la mayor necesidad es generar trabajo. Y ese es el objetivo, esa es la promesa y esa va a ser la responsabilidad. Y claramente vamos a generar más trabajo a partir del fomento a todas las actividades económicas y a la obra pública. Y generar ya no va a ser una excepción. Por eso tomo el convite que me tiró recién Rodrigo. Claramente vamos a apuntar a que haya producción y obra pública en general hacha para que haya trabajo y que haya dignidad. Por eso hoy podemos mostrar lo que está haciendo el gobierno provincial. Hoy el gobierno provincial no se olvidó de hacha. Por eso se están haciendo ahora de agua potable, de desabres locales, la estación transformadora. Por eso quiero contarles y esto sé que es el principal problema que hoy tienen los H. En los próximos días se va a adjudicar la tarea del proyecto para solucionar definitivamente el problema de los pluviales de la General H. Inmediatamente cuando comience la gestión vamos a poner en marcha esa licitación para que cada vez que llueve que el hacha sea un problema de todos los H. Claramente será una obra que va a subir casi 60 millones de pesos. Orgullosamente lo vamos a sacar del presupuesto nacional para que le hagan la hacha. Ustedes saben que aquí en los próximos meses quizá los últimos de este año se va a terminar la obra del Promeba. Inmediatamente termine también vamos a para levantar las 35 cuadras que han sido abonadas en este programa. Y como hablamos de dignidad hablamos de calidad de vida de inclusión hablamos de peronismo vamos a terminar de saltar esa deuda de que todas las conexiones del sistema cloacal estén conectadas. Por eso también Rodrigo vamos a iniciar la obra para conectar esas 1800 viviendas que todavía están sin acceso a las cloacas una inversión superior a los 15 millones de pesos. Claramente que no nos olvidamos de que en general hacha todavía hay casi 500 familias que están esperando un techo digno o una casa propia. Por eso también hacha va a tener su participación en ese programa tan ambicioso que tenemos para construir viviendas con presupuesto provincial con la ley que nos debe Nación con los fondos del Banco de la Pampa tratando en cierta manera de reemplazar el abandono que ha producido el presidente Macri que es único en la historia que no construyó ninguna vivienda. Si hubiéramos tenido otro gobierno seguramente 3.000 familias campeanas hoy estarían viviendo en una casa propia. Y en lo que tiene que ver con la producción con generar más trabajo con ponerle mayor actividad económica a General Hacha desde el gobierno provincial se ha dado un paso gigante en algo que se pensó hace mucho tiempo en General Hacha que es el acroducto ganadero de Canarias. Hace pocos días han aprobado la solicitud del gobierno de la provincia de La Pampa para que un programa del Banco Interamericano de Desarrollo financie este emprendimiento que su totalidad significará si no medimos el dinero de más de 20 millones de dólares pero va a permitir duplicar la potencialidad y la restabilidad de las tierras de 225.000 hectáreas en General Hacha. eso no solo va a crear más trabajo va a crear actividad económica va a significar mejor calidad de vida para los hachenses y claramente como lo planteamos vamos a trabajar codo a codo con todas las cooperativas de la provincia de La Pampa para llevar adelante esa empresa provincial de telecomunicaciones en una muestra más de lo que es la soberanía política que tanto nos gusta ejercer a los peronistas. Seguramente como dice el video dará mayor calidad de vida mayor accesibilidad y igualdad de oportunidades a todos los campeones vivan donde vivan pero también va a significar quedar puestos de trabajo y aquí en general se está cambiando con nosotros. eso 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 en síntesis de lo que podemos hablar seguramente faltarán muchas cosas más para hacer en general la raza. Pero como dijo bien lo digo no solo debemos seguir gobernando la provincia de La Pampa necesitamos que que el peronismo empiece a gobernar nuevamente en el contexto nacional solo de esa manera podremos encarar obras multimillonarias como también lo sabemos que hay que hacer la obra de la red local al norte de la ruta 152 que hoy está contaminando el acuíl eso también es algo que tenemos en cuenta hoy no la podemos prometer hoy claramente nosotros venimos a prometer lo que vamos a cumplir porque así somos los peronistas porque yo tengo muy bien claro que voy a ser el próximo gobernador de La Pampa por eso tengo muy bien claro que las promesas que acabo de hacer ya mismo se transformaron en una responsabilidad y en un desafío y los invito a que me lo hagan acordar permanentemente por eso también necesitamos que haya un intendente peronista en la municipalidad un intendente peronista con sensibilidad social aquel que mire a alguien que le va a pedir algo y le dé una respuesta no quiere cierre la puerta y en eso claramente le pido muy brevemente a todos los agentes que se conocen detrás de Rodrigo es necesario que lo digo gobierno de Hacha después del 11 de diciembre y en eso ustedes lo saben muy bien el peronismo de Hacha desde el año 83 a la fecha siempre puso los intendentes cuando estuvimos unidos y pensamos en la gente pusimos un intendente peronista cuando estuvimos peleados pusimos un intendente opositor por eso humildemente les pido luchemos para que Rodrigo sea el próximo intendente es necesario poner a Hacha en marcha hay que subir a generar Hacha a ese proyecto de provincia que encarna el justicialismo hace 35 años es necesario subir a Hacha al proyecto peronista que encarna hoy Carlos Berma para eso es necesario que yo sea el próximo gobernador y que Rodrigo sea el próximo intendente de General Hacha muchas gracias señoras señores compañeras compañeros de esta manera vamos por finalizada la parte protocolar de esta convocatoria en nombre del frente justicialista campeano desaparecer